De los corridos el 0-1, jale ese viejo dice De lo alto venía la luz, que alumbró sus horizontes Y a un niño miro crecer, lo lleno de bendiciones Le dio talento y valor y lo enseño a ser muy hombre Cuerno, Pechera y Granada, son sus fieles compañeros 0-8 y 0-4, sus amigos más sinceros 21 y el 31 de su escuadro, pistoleros Ya tiene clave y buen rango, apoyo para las torres A la orden del muñeco, va tomando a los traidores Y para no dar muchas señas, el 0-1, soy señores Rezando el suelo de un tiro, por otro no han de pararse Los que vestidos de verde, vinieron a madrugarme Sería contra su gobierno, de dar fin voy a encargarme La vida no vale nada, por ahí dijo José Alfredo Sin fallarás en confianza, muy contento está el muñeco Pues peleando por su causa, se anda rifando el pellejo No le falta mono al fierro, al que siempre trae pajaro Ni ese pochito de disco, que al 0-1 ha acompañado Y Vallecora, mi tierra, vengan, lo estoy esperando Ahí quedó el 0-1 viejo, Copalupe Borbón Oye Rosas Ahí quedó viejo, ánimo Nos vemos en vivo, Copalupe